Empieza cuando volvió la luz, empiezan las preocupaciones también en ese sentido. Por supuesto, la prioridad es la vida humana y las personas que están heridas, pero también está el grave daño económico y la incertidumbre de toda la gente que vive al frente del lugar donde ocurrió la explosión. O por ejemplo, Gustavo Hachuf, que es el dueño del taller de chapas de pintura que todos vimos y que quedó literalmente destruido, ¿no? Y estás aquí esperando poder llegar al lugar. Efectivamente, nosotros somos propietarios de la propiedad en la cual hay dos departamentos y este taller de chapas de pintura. Y realmente en el caso nuestro los daños fueron tremendamente cuantiosos. Nos encontramos con daños estructurales, lo que podemos llegar a ver en el primer momento que pudimos llegar, ahora no podemos llegar y estamos a la expectativa de que... ¿Cuándo nos dejan pasar? ¿Cuándo nos dejan pasar? Porque vos tenés que recordar de que, bueno, vos lo dijiste, hay gente herida y demás, pero bueno, también hay gente que vive y que trabaja en la zona. En el caso nuestro, la propiedad nuestra creo que ha sido una de las más afectadas. Tenemos un galpón de 500 metros cuadrados casi completamente destruidos. Se cayó todo el techo. Se cayó todo el techo. Sobre los vehículos. Sobre los vehículos, levantó vigas doble T que pesan 500 kilos, con una facilidad y la tiró sobre los vehículos, rajó la propiedad, partió un departamento y tenemos que agradecer que no había nadie en el momento en la propiedad porque por la cercanía que tenemos nosotros, los dos fondos, tanto el nuestro como el de nuestro comercio, linda con la propiedad. Gustavo, muchísimas gracias. Como nos decía él, acá a la incertidumbre también hay otra vigilia. ¿Cuándo entrar y vemos que hay algún tipo de discusión? A ver si nos podemos llegar a ver qué es lo que está pasando. La gente tiene mucha incertidumbre de cómo sigue esta historia. La gente quiere pasar. Reclamo vivo de los vecinos que quieren pasar a sus viviendas y no pueden. Hay una casa de un hemispléjico que está destruida y no me dejan pasar. Y yo necesito pasar a ver la casa. ¿Cómo era 9.53? ¿Cómo era 9.53? Amiga, no quiero que me dejen pasar. ¿Por qué está organizado? Yo necesito ir a mi casa. Ella tiene que ir a su vivienda. ¿Cómo me van a tener que dar a 5.4? La desesperación de los vecinos que no pueden pasar. Quiero pasar a ver la propiedad. Punto. ¿Cumplió daños en su casa? Total, total, total. Total, no me quedó nada, nada. Vos con el 9.53 y vos con el 9.29 y no me dejan pasar. ¿Hasta cuándo voy a estar parado acá? ¿Hasta cuándo lo dejaron pasar? ¿Hasta cuándo? Díganme al gobernador o al intendente, voy a estar parado. ¿Hasta cuándo voy a estar parado? Uno se levantaron acá a hacer otro. Señor, disculpe. Bueno, la gente quiere entrar y el policía, bueno, ustedes claramente, la imagen es evidente. Está la policía que impide ingresar a los vecinos. Vaya policía porque no está bien hecha la orden. Bueno, la gente se revela, quiere ingresar, son vecinos, tienen información aparentemente de que hay algunas casas que han ingresado ladrones, entonces también está todo el temor de los robos y intentar saber, decíamos, hay una enorme preocupación aquí de qué va a pasar con estas propiedades, gente que ha sufrido la explosión en carne propia y ellos quieren saber... Señora, disculpe, discúlpeme, solamente una pregunta. ¿Ustedes estaban cuando fue la explosión? No, nos llamaron 20 minutos después. ¿Y si han podido, y hay familiares, había familiares? No, sí, han salido todos, pero está todo destruido, es como si fuera una guerra, todo destruido, no nos dejan pasar a ver, es insólito. Como ustedes, todos los vecinos se pasa lo mismo. Sí, comerciantes, todo, tenemos que pasar a ver qué pasó, qué daños tenemos, no sé por qué no nos dejan pasar. Muchísimas gracias, disculpen.